Hay gente que se esconde detrás de las más grandes tendencias porque no entiende que es en su esencia y en su autenticidad que radica su verdadero poder. ¿Es que acaso no han visto las estrellas del cielo? Cada uno brilla con su propio furgón, sin preocuparse por las ondas. Así deben brillar sin temor, sin duda. Porque Dios te creó único, con un esencia irrepetible. Y te ha hecho un líder. Los líderes no son menos seguidores. Los verdaderos líderes son aquellos que tienen una visión clara de lo que quieren lograr. Que no se dejan impunerciar fácilmente por las formas salidas y la autoridad por lugares. Así que tú no te conformes con esa linda corriente. Apruebe que no la contra ella se valiente, se encrépido. Puede ser que tu decisión de ser tú no le agrada a todos. Pero le agrada a todos que es lo importante. Puedo ser que tu decisión de ser tú no le agrada. Pero si uno va conmigo. Ya tengo una identidad, una sola cuerda, una vida, una que me dio. Y si uno va conmigo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo soy así